Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera crecí sin derrochar, logré abrazar al mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo honor, no conocí y recibí compensaciones seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones mi plan jamás pasó y me mostró más de un recodo y más, mil sueños más, viví a mi modo ese fui yo que arremetí, hasta la sal quise seguir si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí, no lo lloré porque viví, siempre viví a mi manera amé, también sufrí y compartí caminos largos perdí y rescaté, más no guardé tiempos amargos jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños lloré, 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 y sin leer, fue a mi manera qué pueden decir, o qué indicar, si yo aprendí a renunciar si hay que morir, si hay que pasar nada dejé, sin entregar porque viví, siempre viví a mi manera chau 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 chau